La tranquilidad del barrio Villanueva se vio alterada en la noche anterior cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en la carrera 36 contra una mujer de 29 años de edad hacia las 11 de la noche. La víctima recibió un disparo a la altura de su pierna derecha. Según las versiones de las autoridades, dos hombres abordaron a la mujer y le dispararon emprendiendo la huida. La persona herida fue trasladada hasta la clínica Magdalena, donde recibió la atención médica. La policía investiga los móviles de este hecho delictivo. Las primeras versiones apuntan a que la retaliación a la mujer pudo ser producto de un ajuste de cuentas por predios. La policía aún no se ha pronunciado sobre este caso.